Bueno, bienvenidos a esta segunda clase de permacultura desde tu casa. Esta clase la vamos a empezar con la pregunta ¿Qué soy? Y hay múltiples respuestas para esto. En la clase del miércoles, los compañeros y las compañeras contestaron esta pregunta y nos encontramos con respuestas realmente increíbles. Que somos seres creativos en transición, que somos seres espirituales, en un vehículo que es el cuerpo, en constante evolución. Bueno, hubo un montón de cosas muy hermosas. Estuvimos de acuerdo que esta pregunta ¿Qué soy? está delimitada por el tiempo y el espacio. Soy en el tiempo y en el espacio. Este espacio es justamente el medio ambiente en el que se vive. Y el medio ambiente justamente es eso, son los límites físicos que tenemos como organismo. De la misma manera que nuestro cuerpo también es el límite físico de los organismos que viven en él. Somos su medio ambiente. Esto nos hace como una casa. Y justamente ecología es una palabra que, dividida, si la desarmamos, eco, viene del griego oikos, que significa casa. Y logía, bueno, del logos, logos griego, que se acerca, la definición se acerca al conocimiento. Por lo tanto, ecología es el conocimiento de la casa, la casa de todos, la naturaleza, el planeta. Ahora, este ser que está dentro de este medio ambiente está y vive en su hábitat. Y hábitat es una palabra que atraviesa mucho todo este curso porque nos lleva también a pensar en el hábito y en la forma que tenemos de habitar la naturaleza. Ese es el tópico de este curso. Cómo habitamos la naturaleza. Hábitat no puede abordarse sin poner en consideración la atmósfera, el suelo y los bióticos que hay disponibles. Justamente hábitat contiene y conecta, tiene una triple conexión entre el clima, el suelo y la vegetación. Son una cadena. Es una conexión tripartita donde se influencian unos con otros y donde la falta o el exceso de uno modifica al otro. Tenemos el ejemplo claro del suelo. Cuando es ocupado por plantas, se genera una regeneración que cambia su estructura y a la vez la múltiple vegetación o el follaje de los árboles generan cambios o microclimas. Son capaces de contener agua en sus hojas y de liberarla y entonces generar cambios de humedad y mantener el clima dentro de los bosques. Sabemos bien que plantar árboles casi significa plantar agua. Bueno, es una cadena de interacción. Una cadena de interacción que reparte energías entre uno y otro. Es un flujo. Justamente con energía preguntamos en la clase qué definición le dábamos a la energía y nos encontramos que es difícil darle una definición exacta. Pero sí estamos de acuerdo que la energía siempre está relacionada al movimiento, a la transferencia, a la captura y a la potencia. Nosotros vamos a entender la energía como un esquema de distribución. Es este esquema que mantiene esa cadena, que circula, la mantiene circulando para evitar la disipación o evitar la entropía. Fíjense qué particular es nuestro planeta porque el sol, que distribuye energía a todo el sistema solar, solo el planeta Tierra es capaz de capturar esa energía y mantenerla adentro circulando y aprovecharla al máximo a través de todos los seres vivos y cómo se va pasando la cadena. El esquema de distribución de la radiación es uno de los más vistos. Como el sol distribuye radiación a través de todos los cuerpos de los seres vivos, cómo ingresa a la atmósfera, la interacción que puede tener con arroyos, árboles, lagos, en la montaña, en los animales que viven ahí dentro, las plantas. La interacción entre fotosíntesis, oxígeno, liberación de CO2. Bueno, toda la interacción que sucede dentro podemos pensar en muchas cadenas que suceden y por donde va la energía pasándose de uno a otro, fluyendo. Y toda esta cadena unida es lo que conocemos como un ecosistema. El sistema justamente de la casa es este funcionamiento. Por eso, si volvemos a esta pregunta de qué soy, la respuesta que podemos encontrar ahora es que somos parte de la cadena. Y es necesario volverse parte de la cadena y encontrar la forma, ponernos creativos en esto, aprovechar esta tecnología para potenciar el medio ambiente que nos rodea. Ser parte de la cadena significa volver a conseguir esa empatía con la naturaleza para poder ir con ella en vez de en contra. Una de las estrategias que tiene la naturaleza de utilizar esta distribución y cadenas es a través de escalas. La escala es un patrón natural que nosotros podemos utilizar en el ecosistema que estemos. La semilla es memoria, contiene información de todo lo que ha pasado, aquel vegetal, aquel árbol, lo contiene la semilla. Es una memoria del pasado que viene al presente y siembra futuro. Su energía es el pasado, lo que da es información y legado, nos otorga el legado de las generaciones, y su tecnología es latente. Ahora veamos la planta. La planta es movimiento, ya empieza a ser movimiento. Su energía es lento, lo que da es alimento y cobijo. Sabemos que debajo de las plantas viven múltiples especies, sobre todo de insectos. Y su tecnología, así como la semilla era su estado latente, para la planta es la presencia. Después pasamos al bosque. Ya el bosque es estructura. Decimos que es la estructura social del ecosistema. Su energía es recíproca. Ya lo vimos, el bosque entrega a todas las demás especies. Esto de la competitividad, como idea humana en la naturaleza, no existe competencia. Hay reciprocidad. Lo que nos da, lo que otorga el bosque, es inspiración. Y su tecnología es la organización. ¿Por qué veo esto así? Porque estas son las herramientas y la forma que tiene la naturaleza de moverse. Esto es la sucesión lineal ecológica. La sucesión lineal ecológica es justamente esto. El movimiento por escalas, de lo más pequeño a lo más grande, de las micro plantas llegando hasta el bosque. Es el agua como fuente de vida en el estrato más bajo, sosteniendo pequeñas hierbas, algunos pastos, juncos. Después ya vienen las hierbas más grandes, las plantas, arbustos. Arbustos que se van tapando unos con otros, entonces esto obliga a crecer más grande. Y hacia más alto, también en el clímax, se van yendo ya los árboles. Árboles de madera, árboles de los más antiguos. Y adentro del bosque sucede toda esta organización. Esta función de sucesión de escalas es lo que usa la naturaleza para moverse, para crecer y para habitar un espacio. Si nosotros nos ponemos creativos y usamos estos patrones en cualquier lado, tanto en la chacra como en la casa, en un balcón, donde sea, donde estemos, estos patrones nos van a guiar siempre para lograr un diseño que sea funcional con el ecosistema. De hecho, la agricultura moderna solo se centra en la parte más pequeña de la sucesión lineal. Constantemente vive dentro, su ecosistema es dentro de esa sucesión lineal y nunca alcanza al máximo clímax hacia el lado de los bosques. Por eso la permacultura nos deja estirar esta línea de sucesión y trabajar con el amplio espectro de naturaleza que tenemos en nuestras manos para diseñar nuestra vida, nuestro alimento, nuestro cobijo, nuestra propia organización.